¡Ey! ¡Aquí está! ¡El amor de la roca rama de Acuchano! ¡Comparesa Vicente! Ay, Acuchano, ya no llores tanto, pa' jardinito ya no sembras mucho Si ella siempre te ha mentido, no merece tu cariño Si ella siempre te ha engañado, no merece tu cariño ¡Ahora señora, señora! ¡Eso! Así es el amor, amor engañoso, así es el amor, amor traicionero Si tú amas, no te aman, si tú quieres, no te quieren Si tú amas, no te aman, si tú quieres, no te quieren ¡Es la pura verdad, Vanessa! ¡¿Qué podemos hacer?! Un recuerdo muy especial, para ti, padre mío Antonio Vicente, estás en la gloria de Dios Y ya no llores, madrecita linda, rosa guabaní Tranquila, tranquila, Vanessa Son pruebas de Dios, son pruebas de Dios que podemos hacer Paz, rípunaya y por ar空, chayapinja Pasanaya y j blaster, chayapinja Chiquito con what me akileta hu-hu-ha Der esti nosotra, hananze ya ha Chiquito con what me akileta hu-hu-ha Der esti nosotra, hananze ya ha ¡Ay, vida, vida! ¡Eso! Campanalla y guafa y camulla ptinga Campanalla y dobla y camulla ptinga Pero Mayra, cuan yupullan inca Destinulandad, pagallan inca Pero Mayra, cuan yupullan inca Destinulandad, pagallan inca Para el amor de mi vida Eric Ángel Ogaray Vicente Goza, goza, goza ¡Saldando, saldando, saldando! ¡Vamos, cabrón! ¡Badritos! ¡Pásame la cervecita, compadrito! ¡Así se van de los carnavales! ¡Pontadeza Vicente! ¡Pulotecita, pulotecita! ¡La gente de Lima de Yacucho! ¡Anda, bailas! ¡Pulima, chincheros! ¡Arriba, pulima!